El Partido Fuerza del Pueblo Veo que ahora la Junta va a trabajar en el tema del reconocimiento de los partidos mayoritarios, orden de números para los partidos en la boleta, me gustaría saber si el Partido Fuerza del Pueblo ya tiene preparados sus argumentos, aparentemente eso hay que discutirlo ahí, y cuáles son las posibilidades que ustedes queden como partido mayoritario. Bueno, las posibilidades son todas, porque acorde con lo que establece la ley, sobre todo la ley de partido, artículo 61, lo que se toma como referencia, primero para colocarlo en el orden de la boleta, y también para tomar en consideración la participación como partido mayoritario, es la última elección, y la última elección que se celebró en el país fue la del 5 de julio. Estamos hablando de las elecciones congresionales y presidenciales, en ese orden el Partido Fuerza del Pueblo acumuló un porcentaje de 5.6%, de manera que sobrepasamos el tope que establece la ley que es de un 5%, y eso está claro, se han hecho todos los cálculos, se han hecho la sumatoria, y en esa última elección ese es el porcentaje que acumula Fuerza del Pueblo. Si le suman las votaciones municipales no llegan al 5%, el asunto estará en decidir si la última elección abarca el año electoral o solamente es el último día que se votó. Bueno, es que es un asunto hasta de lógica elemental. Cuando la ley establece la última elección, la última elección que se celebró en República Dominicana fue la del 5 de julio. Bueno, pero alguien pudiera argumentar, Adamé, que si hay una segunda vuelta entonces, la última elección que se celebró en la segunda vuelta, y entonces ahí habrían dos mayoritarios. No, 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 porque eso es diferente. A partir de su criterio es lo mismo. No, no, es diferente. La eventualidad de una segunda vuelta depende básicamente del electorado, pero es la última elección. Si hubiese producido una segunda vuelta, lo que se computa como última elección son los resultados, la primera vuelta electoral, porque fíjese que en una segunda vuelta participan los que acumulan, los que quedan en primero y segundo lugar, todos los demás quedan fuera. Entonces eso es elemental. Son los resultados de la primera vuelta. Una de las cosas que está pendiente, que es lo que usted tiene que presentar argumentos y todos presentarán argumentos para que la Junta decida. La Junta decida. Se incluye, digamos, si entiende las elecciones como un ciclo electoral, la última elección un ciclo electoral que incluye los tres niveles, o si lo entiende como el último día que se votó. El problema es que esas elecciones están separadas. Están separadas y las elecciones municipales se consideran como una elección. Las elecciones municipales ya están separadas. Una, de acuerdo a la Constitución, se celebran en el mes de febrero y la otra se celebra en el mes de mayo. Obviamente, por la situación especialísima que estamos viviendo y sobre todo que está viviendo el país, está en vez de mayo, se celebraron en el mes de julio. Pero esa es, esa es la que... ¿Cuál va a ser el procedimiento, profesor? Porque veo que en la Junta parece que hay posiciones para discutir eso, si cada partido, si se hacen postulaciones públicas abiertas, si se hace... ¿Cuál es la manera en que se va a hacer? No, eso lo establecerá la Junta Central Electoral. Ya la Junta Central Electoral le envió una comunicación a los partidos para que, por escrito, establezcan lo que son sus argumentaciones, sus planteamientos. Y ya, sobre todo nosotros, Fuerza del Pueblo, estamos trabajando en la elaboración de lo que serían nuestras argumentaciones. ¿Hay plazo para eso? Creo que tienen hasta finales de este mes. El PLD está pidiendo que sean audiencias públicas. Bueno, eso... Por lo menos lo hizo el representante ante la Junta José Ramón Fadull. Sí. Bueno, bien, ese es un pedimento del Partido de la Liberación Dominicana y ya será el Pleno de la Junta Central Electoral quien decidirá cuál será la forma en que se van a presentar los argumentos. De todas maneras, ya nosotros estamos preparando y vamos a presentar las argumentaciones que coinciden con muchas otras organizaciones políticas. ¿Cómo está viendo usted el proceso de selección del Consejo Nacional de la Magistratura para completar a las altas cortes? Bueno, es un proceso que ya, constitucionalmente, los diferentes consejos de la magistratura ya han venido estableciendo. En el que yo participé, más o menos, se hizo de manera similar. Se establecen las condiciones sobre las cuales participan los interesados en ocupar esos cargos a las altas cortes. Procedimiento. Se hacen las evaluaciones del lugar. Yo creo que también lo harán de manera pública, que fue la tradición que se implantó desde el primer Consejo Nacional de la Magistratura que presidió el compañero presidente Leónel Fernández, que surgió la primera Suprema Corte de Justicia. En aquella época, ustedes recordarán, que la presidió el magistrado Jorge Subero. Luego, dentro del gobierno del PRD también se celebró un Consejo Nacional de la Magistratura, siendo presidente el ingeniero Hipólito Mejía. Y se siguió el mismo método. Y luego, en el año 2011, en el que yo tuve participación como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, se siguió esa misma tradición de evaluar de manera pública y contradictoria a todos los aspirantes a ocupar cargo en las altas cortes. Y creo que ahora se seguirá esa misma tradición. Eso es lo que estoy más o menos viendo. Creo que comenzarán las audiencias públicas en los próximos días a los que aspiran. Ahora se van a escoger los cuatro miembros salientes del Tribunal Constitucional. Y creo que también se evaluará un miembro de la Suprema Corte de Justicia. Cualquiera que lo oye usted, doctor, con esa imprecisión o simulando esa imprecisión, ¿cree que usted no maneja eso? ¿Eh? Creo que se van a elegir. Creo, 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 doctor. Me parece. Me parece, doctor. Pero por Dios. Bueno, profesor, perdón. Dicen, 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 dicen que ya Fuerza del Pueblo tiene decidido incluso la manera en que va a votar en la escogencia de esas personas, los que van para el Tribunal Constitucional, el que iría en la Suprema Corte de Justicia. Y parece ser, por la información que se está manejando, que ustedes han decidido votar en la forma en que vote el presidente del Consejo, que es el presidente de la República. No necesariamente. Todo eso son especulaciones, profesor. Todo eso son especulaciones. Incluso todavía nosotros ni siquiera no hemos reunido para tratar ese asunto. Todo está dentro del marco especulativo y dependerá, yo creo que el voto nuestro en el Consejo Nacional de la Magistratura dependerá de la calidad de cada postulante. No de que fulanito, que fulanito vote en tal sentido, sino asertivamente votar por las condiciones y las cualidades que presente cada candidato. ¿Ustedes tienen candidatos ya? No, no. No tenemos candidatos. ¿Y el TC? No, no tenemos. ¿A Defensor del Pueblo se tienen, que es Henry Meran? Sí, es Henry Meran. ¿Eso lo han negociado ya con el presidente? No, no, no. El compañero Henry Meran aspira y obviamente cuenta con el apoyo. Perdón, Freddy. Pero la información que tenemos, y supongo que usted la tiene mejor que nosotros, es de que hay un compromiso del Partido Revolucionario Moderno y del presidente de la República para apoyar a la persona que usted haya postulado para Defensor del Pueblo, que es Henry Meran. Es una cuota de ley. ¿También? ¿También es una especulación? No, no, no. ¿También es una especulación? Eso es especulación. ¿También, profesor? Gracias, profesor. Y un café de Santo Domingo le podemos brindar, ¿verdad que sí? ¿No lo acepta? Gracias, profesor. Gracias, gracias. Y el suelo parecería que es culebra, ¿verdad? No, 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 no. Pero es un candidato ideal. Y como le dije, reúne todas y cada una de las condiciones que establece la Constitución y la propia ley del Departamento. Es reíso porque la gente se va a dar cuenta que usted está evitando contestar lo de la alianza y la cuota. No, no. Recuérdese que nosotros obviamente tuvimos una alianza con el Partido Revolucionario Moderno que concluyó el día 5 de julio. Pero hay cuotas inconclusas. No hay ninguna cuota, profesor. No hay ninguna cuota. Tenemos una persona que tiene todas las condiciones, que tiene todos los méritos y que haría un gran papel de ser seleccionado como defensor del pueblo. Profesor, ¿cómo va el desarrollo del primer Congreso de la Fuerza? Qué bueno que usted me hace esa pregunta, profesor. Mire. Profesor, no lo denuncie, profesor. ¿Quién la denuncia a su amigo? Mire, profesor. No, no, por lo interesante. La verdad es que nosotros como una organización en formación, en crecimiento constante y permanente, estamos dando una lección de democracia e incluso algo inédito en la historia política de República Dominicana con la celebración de nuestro primer Congreso del pueblo, profesor Juan Bosch, que estamos desarrollando lo que sería la conformación ya formal del Partido Fuerza del Pueblo. Bueno, como usted sabe, se están discutiendo, hay 17 mesas temáticas donde se están discutiendo 17 temas fundamentales. Para ponerle el caso, el tema de los estatutos, la mesa temática de los estatutos, las mesas de la línea organizativa, línea política, línea electoral, línea de organización, línea de política internacional, línea de política legislativa, en fin, 17 grandes temas. Entonces, en esas mesas temáticas está participando la mayoría, gente que son ya miembros de la Fuerza del Pueblo se someten a discusión, se someten a votación y ahí salen los documentos. Precisamente ya estamos en esa etapa, en la etapa de que los compañeros, y los compañeros sí tienen derecho a voto, los que no son compañeros tienen derecho a voz, pero se escucha su voz y pueden incluso enviar documentos y esos documentos son discutidos, evaluados, aprobados o rechazados. Entonces estamos en ese proceso interesantísimo de discusión, y eso es de manera permanente, que debo decir, lo ha hecho de manera magistral la conducción como coordinador del Congreso, primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, el compañero Franklin Almeida. Ha dado una lección increíble porque es una persona dedicada con unos niveles de organización y conducción increíble. Entonces, ahora estamos en esa etapa. Luego vendrá la etapa definitiva donde los documentos se aprobarán y ese será ya lo que conformará de manera definitiva lo que es el Partido Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es la aspiración de nosotros y de nuestro líder, el compañero Leónel Fernández? Legarle a la sociedad dominicana un partido verdaderamente democrático, un partido que esté en contacto permanente con la sociedad, cuando decimos la sociedad, con todos los sectores y fuerza viva de la nación. El partido de los obreros, de los campesinos, de los empresarios, de los profesionales, de los artistas, el partido de los artistas, el partido de la juventud, de las mujeres, en fin, eso es el gran legado que le va a dejar a esta sociedad nuestro líder, el compañero Leónel Fernández. Ahora, una vez concluido y aprobado todos los documentos, los estatutos y cerrado este primer Congreso Constitutivo de la Fuerza del Pueblo, se iniciaría la segunda etapa, es decir, el primer Congreso Elector para la escogencia de la dirección política, primero direcciones medias y de base, direcciones municipales, digitales y provinciales, y luego la dirección central, que sería el equivalente a comité central, y finalmente la dirección política del partido. Eso estamos estimando que concluiría, esa parte estamos estimando que si se inicia en marzo, vendría concluyendo entre el mes de septiembre de octubre de este año. Ahí dicen que la figura que se proyecta como secretario general del partido Fuerza del Pueblo se llama Radamés Jiménez. No, no, no. Si usted supiera que no tengo esa aspiración. ¿Y por qué tan rápido usted ha sido? No, no, ¿por qué no? Nosotros tenemos un compromiso. ¿Usted sería Bauta Rojas? No, nosotros tenemos... Tampoco. Nosotros tenemos un compromiso. Ah, y entonces... Peñita, entonces va... Peñita. Peñita sigue siendo secretario general. Nosotros tenemos un compromiso con Peñita, con el compañero Antonio Floria, porque si nosotros... Oiga, y en eso coincidimos nuestro líder, compañero Leónel Fernández, y un servidor. La gratitud es la memoria del corazón. Y si nosotros hoy tenemos partido, se debe, vamos a decir, a la forma desprendida en que esos antiguos compañeros del PTD nos abrieron su casa, y sobre todo, fundamentalmente, al compañero Antonio Florian Peñita. Y tanto nuestro líder como un servidor tenemos un compromiso y una deuda de gratitud con el compañero Peñita y con los demás compañeros. O sea, el doctor Leónel Fernández va a ser ratificado como presidente del partido. Bueno, es nuestro líder. Debe tener los estatutos. No, no están los estatutos, pero es nuestro líder. Como con Don Juan en el PLD. No, porque así. Es nuestro líder y yo creo que es la aspiración de casi todos nosotros que eso sea ratificado, pero será sometido. ¿Y entonces Peñita sería el secretario general de nuevo? Por lo menos eso es nuestra decisión. Si el dueño dice que es lo que quiere. No, 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 no. Si no hay dueño. Ahí no hay dueño. Profesor, pero sin risa, sin risa. Y si lo someten a votación, digamos que Bauta aspire, que el doctor Almeida aspire. Bueno, no importa que Leónel Fernández, usted crea en la gratitud porque es un asunto democrático, supongo yo. Claro. Y si es democrático, el voto de la mayoría de la gente de la fuerza del pueblo es que va a decidir. Supóngase que yo sea miembro de la fuerza del pueblo, que yo quiera competir con Peñita. Sí, puede competir. Y si la gente vota por mí, ¿sería yo el secretario general? No, no se puede hacerse. No puede hacerse. No, pero estoy diciendo si es democrático. Y supongo que lo es. Pero fíjese, yo pienso que en la misma línea nuestra piensan la mayoría de los compañeros que pudieran aspirar. Pienso que sí, porque es un asunto hasta... ¿Antes que Bauta está Onofre ahí? También. No, pero yo nunca he escuchado al compañero Bauta ni a Onofre en esa... Pero no hay nadie ahí. Y creo que tienen el mismo sentido. Pero serían dirigentes de lujo para la Secretaría General. No es que Antonio Florian no tiene condiciones, la tiene. Por supuesto. Por supuesto que son compañeros, serían de lujo. Mire, profesor, hay, y también quizás esto entre en el campo de la especulación, pero hay versiones que dan cuenta de que un antiguo aliado del doctor Fernández y del PLD anda haciendo gestiones para juntar a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Dice que José Fran Peña está en eso de manera muy intensa. No sé con qué propósito. ¿Usted sabía de eso? No, no, no tenía conocimiento, la verdad que no. Pero yo no veo nada, no veo nada pecaminoso. ¿Usted es amigo de los dos? Totalmente. ¿Usted es amigo de Danilo todavía? Sí, siempre. Yo soy amigo de los amigos, profesor. Y soy amigo de los amigos cuando le demuestro esa amistad, cuando están en las peores situaciones. ¿Usted lo ha llamado por teléfono o lo ha visto? No, no, no lo he visto. ¿Lo ha llamado? No, no lo he llamado. Debería. Sí, eso puede ser. ¿Pero ha hecho el esfuerzo por comunicarse? No, la verdad todavía no. Pero es mi amigo. Como ex procurador y abogado en ejercicio, ¿qué le parece a usted lo que ocurrió este fin de semana con un ciudadano que fue funcionario del gobierno, director de Denorte, que allanaron su casa y tuvieron que dejarlo libre? Ese proceso que ocurrió, esos detalles, ¿qué le parece a usted ese procedimiento que ocurrió? ¿Estuvo bien o tuvo irregularidades o fue mal llevado? Mira, a mí nunca me gusta referirme de manera muy específica a las acciones, sobre todo de una institución que yo dirigí. Eso es, cuesta arriba es lo mismo que yo forme parte de este programa, salgo de este programa y comience a decir que este programa no lo está haciendo bien, que solamente lo hacía bien cuando yo estaba. O sea, eso un tanto, pero, pero, tuve la oportunidad de ver, por lo menos en las redes sociales, la acción del fin de semana. Creo que fue un desaguisado, un desaguisado, ¿no? Creo que se actuó con la debida prudencia, e incluso los que se han hecho anteriormente con la espectacularidad y la forma en que se han hecho, no creo que exista la necesidad. Lo dejo ahí. Y usted conoce ese monto de sus entrañas. Sí, lo uno copió. Porque hay, los Sergios y Sergio Moro de ese proceso son un copilo suyo. Los dos. No, 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 mío no. Sí, sí. Mío no, de otros también. No, no, pero yo a usted tampoco le, jamás en la vida le atribuiría, en ninguna medida, incidencia en las acciones de ellos. Y usted, usted fue de la, usted como Procurador General de la República, promovió estos jóvenes fiscales, su formación, le dio importancia y los colocó en posiciones de poder y relevancia. Entonces, un copilo suyo por eso. Pero no es que usted tiene nada que ver con esta. No, eso no. Lo que sucede es que nosotros tratamos de, nosotros entendemos que los países se desarrollan, se modernizan en función de la fortaleza de sus instituciones. ¿Y cuál fue el legado que nosotros tratamos de dejar a nuestro paso por el Ministerio Público? Dejar un Ministerio Público de carrera, un Ministerio Público independiente, como lo establece la Constitución, que nosotros luchamos por eso, cuando se produjo la reforma a la Constitución de la República en el año 2010. Nosotros nos fajamos e incluso convocamos a Asamblea del Ministerio Público. Producimos un documento que entregamos a la Comisión de Seguimiento de la Reforma Constitucional y casi en un 90% de las recomendaciones que nosotros le hicimos a esa comisión fueron acogidas e incorporadas a la Constitución de la República. Entonces, a partir de la constitucionalización del Ministerio Público, viene luego la formulación de la ley del Ministerio Público. Y la verdad es que nosotros dejamos un Ministerio Público que es independiente. Sin embargo, profesor, las similitudes entre... Que ellos nos conocimos aquí en televisión, usted con los expedientes de los periodistas presos en el año... Sí, así es. ...período 2000-2004. Sí, así es. Las similitudes en los atropellos no distan mucho. A pesar de todo eso, 20 años después, los atropellos continúan sucediendo contra los ciudadanos. Sí, eso es lamentable. Y sobre todo dentro de un marco constitucional como el que tenemos, totalmente garantista. Porque si usted se ve el artículo 69 de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y sobre todo el respeto al principio universal de presunción de inocencia, eso es clave en un sistema democrático. Y he visto que hay... Además del principio de objetividad... Además del principio de objetividad... Y el principio de objetividad... Que se ha mandado al carajo. Y he visto algunos excesos. Yo espero que ese tipo de actitudes sean recogidas y reconsideradas. Profesor, gracias por su tiempo. Mucho éxito. Gracias a ustedes. Y con relación a algo que ustedes conversaban, que para mí es una denuncia grave, con relación al asunto del toque de queda... Un ajusteo de los policías. Fiscal y policías. Yo creo que eso amerita una profunda y exhaustiva investigación. Porque ya se están produciendo desbordes. Usted lo ha sentido también, ¿se lo ha comentado? Sí, me lo han comentado. Desbordes que no son buenos. Y otra cosa con la que concuerdo con ustedes, tiene que ver con el asunto del derecho a circulación. Independiente de las medidas, estoy de acuerdo, porque estamos en una situación delicada de salud. Yo creo que el derecho de circulación no debe prohibirse ni impedírsele a los ciudadanos. Ahora, el cierre de toda actividad es absolutamente de acuerdo. Pero el derecho a circulación es un derecho fundamental. Gracias, profesor. Compartimos con usted, Radamés Jiménez, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Gracias a ustedes, mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.